hace poco subí un vídeo en el cual hablé sobre los temas de paulo que no fueron lanzados también pedí que si alguien conocía algún tema que igual manera no se lanzó que me lo dijera en los comentarios y afortunadamente ustedes me compartieron un tema de paulo que ya tiene mucho tiempo más de un año y por lo que podemos observar este tema ya estaba preparado ya estaba grabado masterizado y todo la producción estaba completa se puede comprobar en el vídeo que tenemos donde podemos ver a paulo cantando este tema en vivo y completo el nombre de la canción no se los puedo confirmar hay quienes dicen que se llama no te voy a negar y otras personas dicen que se llama no dejo de pensar investigue un poco sobre este tema y encontré que se realizaron dos versiones una con un estilo más movido y otra versión más relajada paulo nos mostró estos temas vía instagram a continuación les dejaré la versión con un ritmo más movido no te voy a negar no dejo de mirar tu cuerpo está bailando y eso me tiene muy mal por eso vine acá le tengo que contar que hay algo que sucede y no lo puedo ocultar hoy me encuentro aquí frente a usted para que pueda decirle para que pueda decirle que puede ser no la saque nunca de mi mente y aprovecho este momento para decirle que estemos juntos ahora les mostraré la versión más tranqui no te voy a negar no dejo de pensar tu cuerpo está bailando y eso me tiene muy mal quiero que me digan aquí en los comentarios qué versión hubiesen preferido que se lanzara la verdad es que las dos están muy buenas a continuación les dejaré el vídeo de paulo cantando en vivo este tema completo suéltame la pista no te voy a negar no dejo de mirar tu cuerpo está bailando y eso me tiene muy mal por eso vine acá te tengo que contar hay algo que sucede y no lo puedo ocultar hoy me encuentro aquí frente a usted para que pueda decirle que puede ser no la saque nunca de mi mente y aprovecho este momento para decirle que que estemos juntos otra vez como hace un par de meses entonces la pasábamos pie con pie cuando todo nos halla bien y no había que preocuparse por las cosas que podían suceder ellos no pueden comprender que si la pasamos bien es porque no nos importa ni el pasado ni el ayer ellos no pueden comprender que si la pasamos bien es porque no nos importa ni el pasado ni el ayer no puedo negar que no te olvide que te miro y me cuesta quedar de pie que cada vez que pasas te termine que nada salgo a mi parecer mi culpa me se ahora te molute pero la que tiene la que pasa usted me dejaste su saber que es hacer y ahora ni me divierto como antes en realidad no se si es culpa mía o de los dos igual mami hoy solo vine pa pedir perdón yo vine pa molestar ni regañar solo para decirle que que estemos juntos otra vez como hace un par de meses entonces la pasábamos pie con pie cuando todo nos halla bien y no había que preocuparse por las cosas que podían suceder ellos no pueden comprender que si la pasamos bien es porque no nos importa ni el pasado ni el ayer ellos no pueden comprender que si la pasamos bien es porque no nos importa ni el mañana ni el ayer ay 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 no puedo mas 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 esa chica siempre me manda con su caminar y es que me puede mandar solo comprarme na mas pasa que siempre fue mi debilidad me tiene mal esa chica una terrorista se pone a bailar y ropa la pita pero que intenta ser mala a mi no me engañas se que todo es una señorita solo quiero ocultar eso que le atrae muy mal pero a mi no me va a engañar se que muere porquería que estemos juntos otra vez como hace un par de meses en donde la pasábamos pie con pie cuando todo nos salía bien y no había que preocuparse por las cosas que podían suceder eso 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 no pueden comprender que si la pasamos bien es porque no nos importa ni el mañana ni el ayer es que eres muchas gracias de vuelta ustedes son un público hermoso gente muchas gracias gente muchas gracias espero les haya gustado el video de mi parte esto sería todo gracias por verlo y nos vemos en el próximo suscríbanse y y y y